Buenos días, buenos días. Aquí desde Huigalpa Chontales mostrándole un animalito que es muy perjudicial para la salud, perdón, para las plantas. ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien sabe cómo se llama? Si ustedes lo pueden ver, ahí va. Él me ha hecho la guerra, pero yo ahora se la estoy haciendo. Si ustedes lo miran, es tremendo gigante. Bueno, es bueno que investiguen cómo se llama o me manden a decir cómo se llama. Por aquí se mira otro. Estoy invadido de estos animalitos. Mírenlo. Pero ahí yo estoy tratando con ellos. Les estoy dando su bendición. Yo. No. 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 Gracias.